¿Sueñas con llegar más rápido, seguro y sin complicaciones? Con el Plan Caracas Rueda Libre lo puedes lograr. Evitas el tráfico. Haces ejercicio. Es cómodo y muy fácil de usar. Disminuyes las emisiones de CO2, colaboras con el medio ambiente y ahorras combustible. Dispones de 45 minutos para desplazarte entre las diferentes estaciones. Tu salud es importante para ti y para nosotros también. Plan Caracas Rueda Libre de la Alcaldía de Caracas para toda la ciudad.